Los nuevos nuevos Los nuevos genios De la música Música peruana Los secreiros del amor Y la impantable voz Inalcanzable Preciadita La dulzura del amor Y baila, baila Marcos Torres, mi señora ¡Eso! Hoy he salido a buscarte No sé por dónde encontrarte Me voy caminando sin rumbo Que busques un tiempo amor No llores corazón mío Estoy sangrando de amor De valor para seguir las huellas De mi amado Voy caminando sin rumbo Querida por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero De amor, yo me muero De amor, yo me muero De amor, yo me muero De amor yo te muero, de amor yo te muero Hoy he salido a buscarte, no sé por dónde encontrarte Me voy caminando sin roncos, te busco a tu tiempo amor No llores corazón mío, estoy sangrando de amor De valor para seguir las huellas de mi amado Voy caminando sin roncos, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, de amor yo te muero De amor yo te muero ¡Y nos vamos a puño! No llores corazón mío, estoy sangrando de amor De valor para seguir las huellas de mi amado Voy caminando sin roncos, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, de amor yo te muero Y nos vamos a la mina de San Rafael La rinconada La pena en la cena se olvida, con los secreitos del amor Me tratando, bailando y tomando, como si fuera la última vez Y la pena en la cena se olvida, con los secreitos del amor Me tratando, bailando y tomando, como si fuera la última vez Y todos vamos saldando Como conejitos Saldando, saldando, saldando Saldando, saldando ¡Sacolete, sacolete! ¡Frencialista, la dulzura del amor!